Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Reinaldo Suárez. Este es el Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave de Evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es, te reto a buscar el agua viva. Bienvenidos. Reto 19. Te estoy retando. Hoy estamos celebrando el tercer domingo de cuaresma. El encuentro de Jesús con la samaritana. Te reto a buscar el agua viva. Aquella agua que no está estancada por la monotonía y por la rutina. Aquella agua que no está estancada, tal vez invadida por el juicio y la falta de misericordia. Te reto a buscar el agua viva donde hay creatividad, innovación, apertura, infancia espiritual, frescura en la fe, sonrisa permanente, coraje para decidir, coraje para renunciar, coraje para esperar, coraje para creer. Te invito a buscar el agua viva para poder refrescar tu vida, tu espíritu, tu mente y tu corazón. Piénsalo. Atrévete a ser diferente como Jesús. Que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos. Quizás alguien lo pueda necesitar. Mañana te espero. Te quiero mucho. Chao, chao y bendiciones. Chau, chao y bendiciones. Chau y bendiciones. Chau, chao y bendiciones. Chau, chao y bendiciones.